El erizo, de Carlos Gallini. Capítulo 1. No recordaban los sencillos y laboriosos moradores de Alajuela animación semejante a la que turbaba el habitual silencio de su vetusta ciudad en la mañana del 4 de marzo de 1856. Por las calles empedradas con desiguales guijarros, discurría el más heterogéneo y abigarrado gentío, hablando a gritos, gesticulando, riendo o cantando, y hasta los perros, excitados por la algarabía de sus amos y los toques de corneta, tomaban parte en el concierto con sonoros ladridos. Por todas partes se veían las faldas chillonas y las níveas chambras guarnecidas de lentejuelas de las mujeres del pueblo que vendían café, bizcocho y frutas, detenían a los soldados para prenderles al pecho el escapulario que había de librarlos de las balas, o comadreaban con las vecinas que en el portal de sus casas arreglaban la maleta del hijo o del esposo que iban a partir para la guerra. Los chiquillos se colaban por todas partes a trueque de recibir uno que otro pescozón de las personas mayores. Los aguadores pasaban a duras penas con sus carretas, gritando, agua de la maravilla. Comillas en el corredor del cuartel algunos soldados limpiaban sus armas, mientras otros enseñaban a los campesinos recién alistados el manejo del fusil de chispa, máquina que tocaban con supersticioso temor. Pero el principal torrente humano se dirigía a la calle del arroyo, que, hasta el lugar en donde empalma con la carretera de San José, estaba de trecho en trecho adornada con arcos de uruca, tallos de plátano y flores de pastora. ¿Qué acontecimiento sacaba así de sus casas y de sus casillas a los honrados alajuelenses? ¿Quién iba a pasar debajo de aquellos arcos triunfales, erigidos espontáneamente por el entusiasmo popular? Capitán, gritó, dirigiéndose a un oficial que se paseaba por la acera de la plaza, un viejo y robusto labriego cuyo traje empolvado y las espuelas que aún lucía en sus talones descalzos revelaban que venía de muy lejos. ¿Es verdad que ya los yanquis pasaron la frontera? No se sabe de seguro, contestó el interpelado. Pero es probable que a estas horas hayan invadido la provincia de Guanacaste. ¿Y don Juanito qué ha hecho? ¿Qué? ¿No ha leído usted la hermosa proclama que publicó hace cuatro días? ¿Qué voy a leer si estaba metido en mi finquita de San Carlos a veinte leguas de aquí? Pues sí, prosiguió el oficial, el señor presidente ha llamado a todos los costarricenses a las armas y hoy pasarán por aquí al mando de su hermano, el general don José Joaquín Mora, los 2.500 hombres que forman la vanguardia y van a embarcarse en puntarenas. Después partirá don Juanito con el grueso del ejército. Posió a la primera bulla que llegó a San Carlos, monté a caballo y me vine pa' presentarme al cuartel. ¿Qué de montres? Todavía puede uno servir pa' algo, cuantimás que yo estoy acostumbrado a manejar el chopo, y venao al que yo lo pongo el ojo es venao muerto. Bueno, vaya a presentarse al comandante, añadió el capitán, volviéndole la espalda para librarse de su importuna charla. El viejo se alejó dando vivas a Costa Rica y a su presidente don Juan Rafael Mora, y atronando las calles con el estentóreo, huipipía, grito peculiar del montañés costarricense. En una esquina de la plaza, en un tenducho improvisado con una mesa paticoja y un tejadillo de estera sustentado por cuatro estacas, una mujer cincuentona, de robustos y blancos molledos, servía a varios soldados un desayuno consistente en un regular jarro de café, media docena de empanadas y rosquetes, y una rebanada de queso de bagaces, alternando esta operación con la de labotear las vasijas en un barreño de agua no muy limpia y la de ir echando en una mochila de piel sin curtir los reales que sucesivamente le iban pagando los hijos de Marte. Distinguíase entre estos un mocetón como de 27 años, moreno y musculoso, de nariz gruesa y algo remangada, ojos pequeños y vivos y ensortijados y negrísimos cabellos. A su lado, en el cajón de pino que le servía de asiento, tomaba a grandes orgos su pocillo de café otro mozo, de fisonomía bonachona y risueña, blanco y narigudo, que entre trago y trago miraba de reojo a su silencioso compañero con expresión mixta de cariño y de respeto. —¿Vos también salís hoy con la tropa, erizo? —preguntó uno de los soldados al joven moreno. —Sí, y también Blas —contestó el mozo, señalando a su narigudo camarada—, pero nuestra compañía se quedará en Liberia con la retaguardia que manda el general cañas. —¿Quién sabe, Juan? —replicó Blas melancólicamente. —Ayer le rogué al comandante que me deje aquí en la guarnición, porque yo no sé cargar un fusil ni en mi vida he disparado un tiro. —Pos que te enseñe tu amigo, Santa María. —Juan ha servío en el cuartel y ha blanqueado muchas veces. —¿A qué querés fusil, Blas? Cuando asomes esa nariz van a salir, huyendo todos los yanquis —dijo el otro soldado. Después de dirigir algunas pullas al recluta, los soldados se alejaron. Los dos amigos quedaron solos y precisamente cuando terminado su frugal desayuno iban a pagar a la tendera, resonaron alegres toques de clarín, repicaron las campanas de la parroquia y el prolongado clamor de la muchedumbre contestó al estallido de los cohetes. Las tropas de la capital estaban entrando ya en Alajuela. Capítulo 2. Por entre dos vallas humanas de las cuales surgían millares de brazos que agitaban sombreros y pañuelos, bajo la lluvia de flores que les arrojaban las mujeres, envueltos en una nube de polvo calcinado por el ardiente sol de marzo, avanzaban los valientes defensores de la patria, con el pesado fusil al hombro, al cinto el largo cuchillo que parece formar parte integrante de la indumentaria campesina, el morral a la espalda, uniformes azules de mezclilla, sombrero de palma con ancha cinta roja y por calzados sandalias o caites de baqueta cuyo chasquido resonaba en el empedrado como una interminable lluvia de nueces. Desfilaban por cuartas, gallardos, risueños, precedidos de una banda de tambores y cornetas, detrás de la cual se erguía la arrogante figura del general don José Joaquín Mora, montado en fogoso corcel blanco y rodeado de su estado mayor. Allá van desfilando compañía tras compañía a los aldeanos de ayer, los improvisados guerreros de hoy, a morir por defender su independencia, su religión y suelo. Allá va ese puñado de oscuros montañeses a librar de la dominación extranjera su tierruca, sin sospechar que el destino les reserva, quizás una misión más alta, la de salvar la libertad de todo un continente y el porvenir de una raza. ¿Porque una vez dueños los norteamericanos de la América Central, no les habría sido posible absorber una tras otra a las demás repúblicas de habla castellana? El diminuto y bisoño ejército que el 4 de marzo desfiló por las calles de Alajuela, ¿no fue el grano de arena que la Providencia colocó bajo las ruedas del carro del conquistador para volcarlo? Las tropas se encaminaron a la plaza y en el atrio de la parroquia celebró el cura la misa campaña y dio su bendición al ejército. Concedióse luego una hora de asueto a los soldados para que tomasen algún refrigerio y paseasen por la ciudad y los oficiales fueron agasajados en el cuartel por sus compañeros de armas. Juan Santa María y su inseparable amigo Blas departieron buen rato con sus conocidos de la capital y para descansar del bullicio y trajín tomaron por la calle de la agonía en donde eran raros los transeúntes. Otro deseo más vehemente guiaba a Juan hacia aquel barrio. El de despedirse otra vez de su anciana madre que habitaba por aquel lado, en las afueras de la ciudad. Cuando se acercaron al extremo de la calle vieron que delante de ellos caminaba un soldado a quien observaron con extrañeza. Lo que llamaba su atención no era la particularidad de llevar a la cintura, en vez del cuchillo que usaba todo el ejército, la bayoneta triangular, ni tampoco la pequeñez de su pie bien calzado ni las elegantes proporciones de su cuerpo, sino cierto andar, ciertos movimientos parecidos a los de una persona aprisionada en un traje que no ha sido cortado para ella. El desconocido se detuvo en la esquina como para orientarse y al ruido de las pisadas volvió el rostro hacia los dos amigos. Juan palideció, retrocedió algunos pasos como quien topa con un fantasma, y su compañero se quedó como al helado, con la boca y los ojos muy abiertos. El soldado se llevó un dedo a los labios y con la imperiosa mirada más que con el gesto les ordenó que callasen. Luego prosiguió su marcha, seguido de los dos amigos, que no volvían en sí de su estupefacción. Era un joven realmente hermoso, imberbe y sonrosado, boca breve y ojos pardos resplandecientes. Había en su porte esa distinción que a primera vista denuncia a la persona que se ha criado entre la gente, como dice gráficamente el pueblo. Al llegar a la ruinosa casita de Juan Santa María penetró en su sala sin llamar. Una anciana que dormitaba y rezaba en un rincón levantó la cabeza al oír pronunciar su nombre. Pero al fijarse en el rostro del intruso se puso de pies y dejando caer el rosario que tenía entre los dedos, exclamó jubilosa y asombrada. María. Capítulo 3. En aquel silencioso barrio de Alajuela había nacido y criado se Juan Santa María. Su madre, desamparada y achacosa, trabajaba como podía para mantenerle y mantenerse, ya fabricando rosquetes de los famosos de aquella ciudad, ya lavando la ropa de algunas familias conocidas, oyendo en el verano a coger café en las haciendas de Liano. Ayudaba a la Juan en todos estos menesteres y así, desde muy niño, se acostumbró al trabajo de tal suerte que a los 14 años era él quien afanaba casi todas las pesetas que entraban por aquella desvencijada puerta. Adoraba a su madre. Si enferma, no se separaba de su lecho. Si triste, la acariciaba y consolaba. Para ella eran las golosinas que le regalaba el coronel don Juan Alfaro Ruiz cuando iba a su casa a dejar la ropa limpia y las mejores frutas que le permitían coger en las haciendas en donde trabajaba. Había, sin embargo, otra personita que compartía con la buena mujer el cariño del muchacho. Pared en medio habitaba don Pedro Monterroso, en otro tiempo dueño de un cafetal que por reveses de fortuna tuvo que vender, quedándose por único a ver la casita de la agonía en donde luchaba a brazo partido con la pobreza. Había el señor Monterroso hecho algunos estudios en Guatemala sin coronar ninguna carrera, y habiéndose casado a su regreso cuando parecía sonreírle la fortuna, tuvo la desgracia de perder dos años después su esposa, que murió al dar a luz dos preciosos gemelos, precisamente en los días en que sobrevino la ruina. Encantadoras criaturas. El triste viudo, padre y madre a la vez, pasó indecibles penas para alimentar, vestir y cuidar aquellos angelitos. ¿Cómo dejarlos solos para salir él a proporcionarse algunos reales trabajando? No tuvo más recurso que solicitar la cooperación de su vecina. De este modo Juan, que contaba siete años más que los huerfanitos, creció en su compañía, considerándolos casi como hermanos menores. Llamábanse Antonio y María. Él, de carácter algo duro, violento y no muy expansivo. Ella traviesa, jovial, inteligente y sensible, pero físicamente tan parecidos, que sólo era fácil distinguirlos por el traje. Desde que María cumplió dos años, Juan mostró hacia ella marcada predilección. Él la paseaba en brazos o en una carreta que le había improvisado con la tapa de un baúl viejo. Era él quien le daba el alimento, quien acallaba su llanto, quien la enseñaba a balbucear palabras nuevas. Y una inefable satisfacción inundaba la cara del muchacho cuando la chiquilla le tendía los bracitos, haciendo pucheros si tardaba en alzarla. Cuando ya tuvieron edad para comenzar los estudios, resolvió don Pedro encargarse él mismo de los tres niños, pues Juan estaba en punto de letras a la misma altura que los gemelos. Comenzaron las lecciones por las tardes y en pocas semanas la despierta chiquilla leía con alguna soltura y dibujaba casi todos los caracteres del alfabeto, en tanto que el pobre Juan se desesperaba ante el ejército de sílabas que no acertaba a pronunciar correctamente y ante la torpeza de sus dedos que rasgaban con la pluma del papel al trazar los palotes. Aunque en trances apurados se había deshecho don Pedro de la mayor parte de sus libros, logró salvar algunos del naufragio, particularmente varias obras de historia, dos o tres tomos de poesías y media docena de novelas electas. Esta exigua biblioteca, que María leyó y releyó hasta aprenderse de memoria muchas páginas, fue la única fuente de su ciencia, en la cual no bebieron sus dos condiscípulos, el uno porque prefería pasar las horas soñando bajo el naranjo del patio, y el otro porque a pesar de su empeño no conseguía desenmarañar los pensamientos de aquellos endiablados autores. A los 13 años era María Monterroso una señorita hecha y derecha, tan bella como hacendosa y discreta. Ocurrió entonces un fenómeno extraño. Juan, que era un zagalón de 20, se sintió de pronto sobrecogido en presencia de aquella garrida moza a quien él había servido de niñera. Dejó de tutearla, reemplazando el familiar vos con un tímido usted, y no se atrevía a bromear con ella como antaño, aunque María continuaba tratándole con la confianza y cariño de siempre. Solo en una ocasión en que después de largo silencio sorprendió ella a Juan, contemplándola en actitud extática, se puso colorada y salió del cuarto con un pretexto cualquiera. Aquella noche Juan no pegó los ojos. Al amanecer, cuando salió de su trabajo, se golpeó la cabeza con los puños, se enjugó con la manga de la chaqueta una lágrima y murmuró. Sí, estoy loco. Una súbita claridad había penetrado en aquel rudo cerebro. Estaba perdidamente enamorado. Durante dos años más continuó la intimidad de ambas familias, aunque la cortedad de Juan iba en aumento, cohibido sin duda por la superioridad intelectual de la joven. Su corazón padecía indecible tortura con la idea de que María jamás podría amarle ni mucho menos concederle su mano. ¿Sospechaba ella la pasión de que era objeto? ¿Tales secretos nunca se escapan a la perspicacia femenina? ¿Le amaba? Difícil sería asegurarlo, pues El alma de la mujer es un libro indescifrable. Una espantosa catástrofe sobrevino de improviso coma cuando los gemelos frisaban ya en los 15. Don Pedro Monterroso murió después de corta enfermedad y su última disposición fue que sus hijos vendiesen la casuca y se trasladasen a la capital, en donde se encargaría de ello su padrino, el excelente caballero Don Manuel Gutiérrez, pariente cerca, no del presidente de la república. Pobre Juan, su encantadora vecina se llevó consigo toda la luz, toda la alegría, toda la felicidad del enamorado mozo. Para él no hubo ya trabajo, ni alimento, ni sueño. Un cansancio invencible hacía caer las herramientas de sus manos, se levantaba de la mesa sin probar bocado y de noche no conseguía pegar los ojos, preñados de lágrimas. Su única ilusión era ir cada domingo a San José a visitar a Antonio y María, quienes le acogían siempre con cordial afecto. Pero este consuelo que le confortó por espacio de cinco años, se convirtió poco a poco en tormento, porque cada semana que pasaba parecía ahondar el abismo que le separaba de su amada. En efecto, María se había adaptado en poco tiempo a las costumbres de la capital y afinándose con el trato de la gente educada. Se había convertido en una señorita, mientras él, el trabajador Santa María, continuaba siendo un palurdo. Había adquirido la casa del señor Monterroso un viejo campesino, cuyo hijo mayor, Blas Ramírez, joven honradote e ingenuo, trabó estrecha amistad con Juan, a quien respetaba y quería entrañablemente, dejándose dirigir y aconsejar por él. El erizo le confió su secreto y aún le llevó varias veces a visitar a su dulcinea. Un mes antes de estallar la guerra, no pudo Santa María realizar sus excursiones dominicales, retenido por el servicio militar como la mayor parte de los jóvenes alajuelenses. ¿Cuál no sería, pues, su sorpresa, su emoción, su pasmo, al cerciorarse de que aquel recluta que estaba abrazando a su madre era nada menos que la señora de sus pensamientos y de su vida? Capítulo 4. Juan y su amigo, con la lengua pegada al paladar, estrecharon la mano que le extendía la joven ruborizada y sonriente. ¿Pero qué es eso, muchacha? ¿Te habéis vuelto loca? Dijo la anciana, aún no repuesta de su asombro. ¿Quién sabe, mamita? Replicó jovialmente María. Luego formalizándose y con un dejo de tristeza en la voz, añadió, como ustedes son mi única familia, voy a contarles lo que pasa en la seguridad de que aprobarán mi conducta. Hace un mes que mi hermano Antonio partió para Panamá sin avisar a nadie, dejándome un papel en que me decía que iba a probar fortuna y que no volvería sino rico. Don Manuel y su señora no pueden ser mejores conmigo, mas no por eso dejo de ser una carga para ellos desde que se concluyó el poco dinero de la venta de la casita. Este pensamiento y el de que mi hermano había desertado en el momento en que todos los costarricenses deben acudir a defender la patria, me sugirieron la idea de hacerme pasar por Antonio, a quien habían ido a buscar del cuartel y ayer tomé sus papeles y su vestido y me enganché como soldado. En San José nadie me conoce, pues casi, nunca salgo. Aquí hace cinco años que no vengo, de manera que no corro peligro de ser descubierta. Dejé a mi padrino una carta en que le decía que iba a Panamá a reunirme con mi hermano. ¿Cuánto es sentido tener que engañar a una familia tan buena? Pero eso no puede ser, María, exclamó Juan con vehemencia. Usted irá a pie hasta la frontera. Soy fuerte, ¿no ves que hoy he andado cuatro leguas a pie y estoy dispuesta a caminar esta tarde otras cuatro? ¿Y las penalidades que pasa el soldado y los peligros? Exponerse usted a que la hiera una bala. Oh, no, no. Dijo horrorizado al pensar que su amada pudiese ser herida, ¿acaso muerta? Trabajos. Los he pasado desde que nací. En cuanto a morir, tanto riesgo corre uno en su casita como en el campo de batalla. Mira, Juan, dijo la anciana medio en broma, medio en serio. Anda al cuartel y decile al coronel Alfaro lo que pasa pa' que no deje ir a esta loquilla. Juan no hará eso, estoy segura. Si me impidiera ir a la guerra, no volvería a hablarle en mi vida. Santa María palideció al escuchar la amenaza y movió negativamente la cabeza. Una especie de luz celeste había inundado su alma. ¿No le estaba brindando la providencia con la felicidad soñada durante tantos años? Aquella hermosa niña de quien se creía ya separado por un abismo insalvable, estaba allí a su lado, en su casa, dispuesta a compartir con él las fatigas y peligros de una larga campaña. Él sería su único amigo, su protector y, quién sabe, una idea, una deliciosa sospecha daba vueltas, hacía rato en su cerebro, cosquilleándole las más delicadas fibras de su corazón. ¿Qué movía aquella delicada virgencita a tomar tan extraña resolución, puesto que en su apacible existencia no había experimentado ninguno de esos desesperantes dolores que trastornan por completo su curso? A esa edad únicamente una fuerza es capaz de producir tales cataclismos. ¿El amor? ¿Acaso María? Juan no se atrevió a formularse la pregunta. ¿A él? ¿Sería demasiada felicidad? ¿A otro? Temblaba de rabia solo al pensarlo. De pronto se levantó con el rostro iluminado por súbita inspiración y dijo. María, como Antonio nació en Alajuela, voy a hablar con el coronel pa' que usted sea agregada a mi compañía. Así iremos los tres juntos. Digo si usted quiere. Ya lo creo. ¿Qué más podría yo desear que tener a mi lado tan buenos amigos? Pero ya nos llaman, añadió María, oyendo los toques de corneta. Vamos. La despedida fue cariñosa. La anciana con valor espartano no derramó una lágrima al abrazar por última vez a su hijo y pronunció con firmeza estas palabras. Portate como hombre. Si sos cobarde no volveré a verme, porque me moriré de vergüenza. Capítulo 5. Todo salió a pedir de boca. El coronel Alfaro Ruiz, accediendo a la solicitud de su protegido, hizo que el supuesto Antonio ingresase en el batallón de Alajuela que iba a ponerse en Liberia a las órdenes del general Cañas, jefe de la retaguardia. Para colmo de ventura, la compañía de que formaban parte los tres amigos fue encargada de custodiar un convoy de más de 200 carretas cargadas de pertrechos y provisiones, feliz circunstancia que permitió a los soldados subir por turno sobre los vehículos, librándose así del cansancio de la marcha, aunque no del polvo, que en esa época forma en los caminos una capa de varias pulgadas de espesor. Ingeniase Juan de modo que María pudo hacer casi todo el viaje cómodamente sentada sobre los fardos, mientras él marchaba a pie detrás de la carreta, sin separarse de ella un momento, como temeroso de que le robasen su tesoro. Y Juan soñaba, soñaba. En alas de la imaginación, se remontaba a los años de la niñez y se veía paseando en brazos o en una carretilla improvisada con la tapa de un baúl viejo a una preciosa chiquitina que tendía hacia él sus manecitas. Recordaba uno por uno los sucesos de la infancia, los juegos y excursiones, sus estudios, la súbita transformación de la niña en mujer, la separación, ahora aquel tesoro que creía haber perdido para siempre, estaba allí a su lado, puesto bajo su custodia. Y el enamorado Santa María rogaba a Dios desde lo más hondo de su corazón que aquel viaje no se acabase nunca, que aquella campaña durase eternamente. En los pueblos de Atenas, San Mateo y Esparza, en donde pernoctaron sucesivamente, fueron recibidas las tropas con palmas y vítores y con algo más sustancioso. Con verdaderos banquetes ofrecidos por el vecindario. En el estero de Punta Arenas aguardaba al ejército una flotilla de veleros y lanchones para transportarlo a los puertos del Tempisque, desde donde debía continuar a pie hasta la ciudad de Liberia, capital de la provincia de Guanacaste. No tiene una madre más cuidados para su pequeñuelo que los que prodigó Juana su linda compañera durante todo el viaje. Apenas anochecía la obligaba a abrigarse con su manta y por la mañana le llevaba él mismo el jarro de café, acompañado de alguna golosina de las que había puesto en su morral su buena madre o de las que compraba en los ventorrillos del camino. María se mostraba muy agradecida a sus obsequios y a los del narigudo Blas. Mas a ratos parecía abstraída en profundas meditaciones que desatinaban al enamorado Juan, quien habría dado gustoso dos dedos de la mano por adivinar la causa que las motivaba. En las charlas con que distraían la monotonía del camino, la joven les refirió su vida en casa de don Manuel Gutiérrez. Al amanecer iba diariamente a oír misa con la familia, ayudaba luego en los quehaceres domésticos, después cosía, leía, bordaba o aprendía a hacer otros primores de aguja y de cocina. Por la tarde corto paseo y nueva visita a la catedral para rezar el rosario y por las noches un rato de tertulia en la sala cuando la familia estaba sola, porque si llegaban visitas las muchachas debían retirarse a sus habitaciones. Como la de María daba a la sala, al través de la puerta entornada pudo conocer sin ser vista a muchas de las personas más conspicuas de la capital, porque en aquella casa se reunían las más noches a jugar a los naipes el presidente don Juanito, su hermano don José Joaquín, don José Antonio Chamorro y el general Cañas. ¿Con qué entusiasmo hablaba de este último María? Cañas tenía de los héroes de la antigüedad el valor sereno, el corazón magnánimo y la mirada que subyuga. Era el ídolo del pueblo costarricense y cuando cuatro años más tarde cayó fulminado por las balas de los mismos a quienes ayudó a libertar del filibustero, los soldados lloraban al cumplir la inícua sentencia. Repetíanse de boca en boca a sus rasgos generosos, sus chispeantes ocurrencias y más discretamente sus aventuras amorosas, porque el famoso guerrero tenía cierto gancho para las mujeres y más de una perdió el seso por él sin preocuparse de su condición de hombre casado. Como María no conocía el mar, la vista del océano provocó en ella una emoción indescriptible. Pero su entusiasmo subió de punto cuando sentada en el banco de una goleta comenzó a navegar por el Golfo de Nicoya, sembrado de pintorescas islas que se van escorzando a los ojos del viajero, con sus crestas coronadas de bosques y sus rocas matizadas de tonos amarillos y rojizos. Luego el anchuroso tempisque, cuyas orillas desaparecen bajo el ramaje de los árboles que sobre ella se inclinan. Los islotes en cuya arena se asolean inmóviles como troncos ecos, centenares de caimanes enormes. Y por último el puerto, desde donde debían las tropas proseguir a pie en su jornada hasta la ciudad de Liberia. Cuán dura pareció esta segunda parte de la marcha a la delicada María. No había allí carretas en que poder subir, porque no habiendo llegado todavía la impedimenta, todos los transportes se habían quedado en el puerto para recibirla. Una carretera interminable, blanquizca, cuyo reflejo abrasaba las pupilas. Una polvareda finísima que penetraba hasta los pulmones, dificultando la respiración. Caudalosos ríos que badear, pendientes que subir, todo lo sufrió valerosamente al principio María. Mas al fin de la primera jornada se sintió tan desfallecida, no obstante que sus amigos la habían aliviado del peso del morral y de las armas que acaso no habría podido seguir adelante si Juan no hubiese alquilado a un campesino un caballo, dando por él los últimos reales de su no muy bien provisto bolsillo. A la entrada de la ciudad aguardaba al ejército el general Cañas, a caballo, acompañado únicamente de sus edecanes, saludando con el sombrero a los soldados que le aclamaban frenéticamente. Cuando pasaban enfrente de él observó Juan que María estaba trémula y densamente pálida. ¿Se siente usted mal? Le preguntó solicito. Sí, respondió ella, pero ya vamos a llegar al alojamiento. Allí descansaré. Los acontecimientos se precipitaban. El 11 de marzo el gobierno de Nicaragua declaró la guerra a Costa Rica. El 12 se embarcó en puntarenas con su estado mayor el presidente Mora para reunirse en Liberia con el grueso del ejército, y el 20 se puso en marcha la vanguardia para rechazar al invasor que se acercaba, dejando en la ciudad el batallón de Alajuela que iba a formar parte de la retaguardia. Había empezado el primer acto del drama. Capítulo 6. Santa Rosa es el nombre de una estancia o hacienda de ganado mayor, situada a unas seis leguas de Liberia, en una cañada que circundan cerros escarpados y colinas de poca altura. Por todo el frente de la casa corre de una colina a otra una tapia de piedra sin labrar, unidas con arcilla y recubiertas de musgo y helechos, y detrás otras cercas del mismo material protegen los patios y corrales, dando al lugar la apariencia de un campo fortificado con excelentes trincheras. Por tal debieron reputar aquella finca a los filibusteros, porque el 19 de marzo se apoderaron de ella para convertirla en base de futuras operaciones militares. Cuando al día siguiente se supo en Liberia lo ocurrido, el general don José Joaquín Mora se puso en marcha inmediatamente con la vanguardia y al atardecer logró llegar a una milla de la hacienda sin ser visto por el enemigo. Combinado el plan de ataque de manera que no pudiese escaparse ni uno solo de los invasores, las cornetas tocaron a degüello y las tropas, saliendo de los bosques que las ocultaban, se lanzaron al asalto por el callejón descubierto que conduce a la entrada de la finca. Sorprendidos los yanquis se parapetaron en las cercas de piedra y aspilleraron las paredes de la casa y los establos, desde donde dirigían sobre los costarricenses un fuego tan nutrido como certero, pues además de poseer superior armamento, eran en su mayoría admirables tiradores. Los dos únicos cañones que llevaba la vanguardia fueron asestados contra la fortaleza, pero sin esperar sus efectos, los soldados del general Mora, exasperados por la muerte de algunos de sus jefes más queridos, abandonaron los fusiles que no sabían manejar y empuñando sus temibles cuchillos, asaltaron por todas partes la posición y se adueñaron de ella en pocos minutos. Por desgracia se había dejado desguarnecida una loma y por ella pudo escaparse el resto de la columna enemiga, dejando el campo sembrado de cadáveres. Indescriptible fue en Liberia la alegría al recibir el parte del combate. El presidente Mora felicitó al ejército por medio de una patriótica proclama, ordenando al mismo tiempo la marcha hacia la frontera, que el enemigo pasó en desordenada fuga para ir a refugiarse en la ciudad nicaragüense de Rivas. Las tropas costarricenses acantonadas en la capital del Guanacaste partieron enseguida, cerrando la retaguardia el general Cañas. Los días de descanso pasados en Liberia habían repuesto a los soldados de las penalidades sufridas en las primeras jornadas. María, Juan y Blas se hallaban ahora con ánimos bastantes para emprender la fatigosa caminata que les aguardaba. Los dos mozos siempre de excelente humor tomaban parte en los jolgorios del campamento y más de una vez bailaron el punto y otras danzas de la tierra, al son de las guitarras de los habaneros o gauchos costarricenses. No así María, que temerosa de ser reconocida, huía siempre de los lugares de más bullicio. Una observación que hizo Santa María le preocupó bastante. Advirtió que su amada evitaba pasar por el cuartel general y cuando por casualidad se encontraba con el general Cañas, palidecía y se calaba el sombrero hasta las cejas. Como le hiciera algunas alusiones a este respecto, la muchacha le contestó que pues el general iba a menudo a casa de su padrimo don Manuel Gutiérrez, temía ella que alguna vez la hubiese visto allá y no era raro que pudiese recordar su fisonomía. Cuando las últimas columnas del ejército libertador salieron del Iberia, cargadas con los regalos que los vecinos les hicieron, acompañándolas hasta las afueras de la ciudad, recomendó el erizo a su camarada Blas que ni un momento se separara de María, pues ahora más que nunca iba a necesitar la atrevida niña del auxilio de sus amigos. Se acabaron las poblaciones en donde eran recibidos en triunfo y agasajados como príncipes. A su paso, iban a encontrar únicamente una que otra hacienda apartada y con escaso ganado, porque los dueños habían huido a los montes por temor al saqueo. Bastas planicies uniformes, monótonas y blanquecinas, arenales recalentados por el sol de marzo, en donde no había ni una gota de agua para humedecer las resecas fauces ni un árbol para refrescar las ardorosas frentes. Juan no apartaba durante la marcha a los ojos de su linda compañera, temeroso de verla caer de un momento a otro, debilitada por el calor y el cansancio. Pero la arrogante joven caminaba gallarda y animosa como siempre, y al llegar a la hacienda de Santa Rosa, en donde la retaguardia iba a pernoctar, su buen humor devolvió la tranquilidad a sus acongojados amigos. Cada día que pasaba venía a añadir nuevo combustible a la hoguera que abrasaba el corazón del pobre erizo. Aquel amor platónico que desde su adolescencia había absorbido todas las potencias de su alma le había impedido consagrar su atención a otras mujeres, de suerte que en punto de psicología femenil era poco menos que un niño. Sin embargo, en Achaques amorosos posee cada cual una ciencia intuitiva que le permite adivinar a veces los más recónditos sentimientos de los corazones. Juan había comprendido que María no le amaba, agradecía sus atenciones y desvelos, eso sí, pero en sus ojos no brillaba esa luz intensa, de indescriptible expresión, que revela al más torpe que su amor es correspondido. Y esa luz nunca brilló en los ojos de María. Amaba, pues, a otro, a alguno de la capital, a un militar del ejército expedicionario. En vano Juan espió los movimientos, miradas y palabras de María y la correspondencia que periódicamente distribuía el sargento. Ni ella escribía a nadie ni para ella llegaba carta alguna. ¡Qué deliciosa noche! La luna llena, suspendida en una bóveda de azul purísimo, tachonado de parpadeantes estrellas, permitía percibir a larga distancia los objetos hasta en sus menores detalles como a la luz del día. Sobre la hacienda de Santa Rosa extendía sus alas el silencio y nadie habría pensado que pocos días antes aquel sitio había sido teatro de cruenta lucha. De cuando en cuando lanzaba un toro su ronco mugido al que respondían balando los terneros encerrados en los corrales. De improviso dejaba oír el huaco su sonoro graznido al que hacían concierto los pijijes desvelados y los distantes aullidos de los congos y coyotes. La casa y los establos proyectaban sobre el suelo sombras de tinta china y alrededor de las construcciones se alineaban las tiendas del ejército como garzas posadas en los bordes de un estanque. Mantenían en torno de la finca estricta vigilancia pues en los bosques circundantes habían quedado filibusteros extraviados. A cosa de las tres de la madrugada tocó al narigudo Blas hacer centinela en la cerca de piedra que circunda la casa en donde descansaba el general Cañas. El infeliz recluta, que no conocía más campos que los de su provincia, se encontraba ahora en medio de una naturaleza del todo diferente, en un país en el cual abundaban los caimanes, los insectos venenosos y las mortíferas serpientes. Las mil anécdotas de tigres y culebras de cascabel que había oído contar a sus camaradas le tenían no menos nervioso que la noticia de haber aparecido en las inmediaciones algunas partidas de yanquis desesperados que de un momento a otro podían asaltar de nuevo la estancia que perdieron cobardemente. Blas se encomendaba a todos los santos y mientras con la izquierda repasaba las cuentas de su rosario, con la diestra oprimía el guardamonte de su fusil cargado que aún no había tenido ocasión de disparar. De repente, a no muchos pasos, en un matorral percibió un ruido de ramas secas quebradas que le hizo estremecer. Iba a dar el ¿Quién vive? Cuando vio aparecer frente a frente un hombre gigantesco, con sombrero de fieltro, botas altas y sable y pistola al cinto, no había cómo equivocarse. Era un filibustero. Blas soltó el fusil e iba a arrodillarse para pedir al forajido que no le matase, cuando vio que éste caía de hinojos, dejando en el suelo sus armas, levantando los brazos y gritando en inglés. ¡Ay! Sorrender. Grace. Por el gesto, más que por las palabras, el recluta se dio cuenta de la situación y recogiendo el chopo, lo disparó como pudo y desenvainando el cuchillo, se precipitó sobre el extranjero, que no cesaba de repetir. ¡Mercy, mercy! Al disparo acudieron el sargento de guardia y varios soldados, quienes reconociendo al prisionero que Blas tenía sujeto de los hombros, iban a fusilarle sin preámbulos, cuando apareció en la escena el general Cañas, quien después de cruzar algunas frases en inglés con el atribulado filibustero, ordenó que le llevasen al campamento y le diesen de comer, porque el fugitivo hacía dos días que no probaba bocado. El valiente Blas recibió las felicitaciones de sus jefes y compañeros por la captura del yanqui, y a poco vino a relevar a Blas su amigo Santa María. El general Cañas, a quien el calor no dejaba dormir, se tendió en una hamaca que había en el corredor de la casa. El erizo, a diez varas de distancia, se paseaba con el fusil al brazo, mirando de rato en rato al héroe que dormía tranquilamente, confiado en su vigilancia. Apuntaban ya los primeros albores del día cuando se recostó Juan en la cerca de piedra para descansar un rato, mas cuando sus ojos comenzaban a cerrarse, oyó crujir la arena del sendero que conducía al corredor de la casa. Creyendo que era otro filibustero extraviado, iba a dar el, quien vive. Pero al reconocer al furtivo visitante, se le pegó la lengua al paladar y en su semblante se reflejó la mayor sorpresa. Era María. La joven se acercó a la hamaca, se cruzó de brazos y por largo rato permaneció en extática contemplación, como si el perfil romano del héroe dormido ejerciese sobre ella una fascinación irresistible. Ruido de pasos la sacó de su abstracción. Al ver acercarse al erizo con el rostro contraído, palideció primero y luego se sonrojó como una colegiala sorprendida en una falta. María, dijo Juan con voz trémula, quiero hablar con usted dos palabras, allí, añadió señalando la tapia de piedra. Ella le siguió el silencio y cuando se hallaron solos, comenzó él a hablar con tono grave y reposado. Desde que era usted pequeña la he querido con toda mi alma. Ninguna mujer me ha llamado la atención, solo usted. Usted es mi vida, es todo pa' mí. Pero cuando la vi de soldado, se me puso que por algo había venido a la campaña. Ahora ya lo sé. Usted vino por el general. María bajó la cabeza y con expresión dolorosa replicó. Juan, desde niña te he considerado como mi mejor amigo, casi mi hermano. ¿Cómo agradecerte lo que has hecho por mí? Daría cualquier cosa por evitarte una pesadumbre, pero el cariño que te profeso me obliga a ser franca contigo. Sin duda la lectura de los libros de mi padre, las historias de grandes hombres como Napoleón, me llenaron la cabeza de absurdas imaginaciones. Me juré no a Marc, sino a un hombre capaz de grandes cosas. La fatalidad me hizo conocer en casa de mi padrino al general Cañas, y las leyendas que sobre su valor y generosidad me contaban contribuyeron a cegarme más. Pero el general es hombre casado y ya mayor, María. ¿Y qué importa? No pretendo que me ame, ni jamás sabrá que le amo. Vine a la guerra para que me mataran, para que una bala ponga fin a mi desventura. ¿Con qué es él, el que me roba tu cariño? Él, oh. El infeliz erizo se golpeó con los puños la cabeza, desesperado, loco, y llevó la diestra al puño de su cuchillo. ¿Qué vas a hacer? Gritó María espantada. Voy a matarlo. Aulló Juan, luchando con María que le había asido del brazo. A las voces que ambos daban despertó el general y levantándose de la hamaca salió al patio, diciendo serenamente. ¿Qué ocurre? María sollozaba y Juan, dominado por la mirada aquilina del general, dejó caer el cuchillo, murmurando con ronco acento. Mi general, perdón. Yo iba a matarlo, a usted, porque ella me ha confesado, que está loca por usted, y yo la quiero, la quiero más que a mi madre. Ella, una mujer, exclamó el general, contemplando con curiosidad a María, que había ocultado la cara entre las manos. Sí, es María Monterroso, la hija de don Pedro Monterroso, de Alajuela. El general Caña se acercó, y tomando entre las suyas las manos de la joven, dijo con el tono jovial y cariñoso que le era peculiar. ¿Qué locura es esa, hija mía? Este buen muchacho te adora, por lo visto. Cásate con él, y yo seré el padrino. Deja ese uniforme y sigue con nosotros como cantinera. Si no aceptas, te mandaré a tu casa. Y tú, añadió dirigiéndose a Santa María, mereces ser pasado por las armas por tus malas intenciones. Sí, general, que me fusilen, es justo. El guerrero se llevó a los labios un silbato, mientras María, anegada en lágrimas, murmuraba. Perdónele usted, general, se los ruego por Dios. Al llamamiento acudió un oficial seguido de varios soldados. Juan, con la cabeza inclinada sobre el pecho, esperó resignado su sentencia de muerte. María, anhelante y en actitud deprecativa, clavaba su mirada en el gesto del héroe, el cual, impasible, reservado y frío, dijo sencillamente al oficial. Releve usted a este centinela y haga que le sirvan a él y a su compañero un buen desayuno en el campamento. Capítulo 7. El 29 de marzo todo el ejército costarricense se encontraba en la frontera de Nicaragua, en marcha para la ciudad de Rivas, que había sido abandonada por los filibústeros. ¿Cuántas penalidades padecieron aquellos reclutas en los últimos días? Escasez de víveres, a veces falta absoluta de agua y de sombra en aquellas áridas llanuras en las cuales no se oía más ruido que los lejanos aullidos de los congos y los coyotes. Todo lo sobrellevaron sin desaliento, movidos por uno de los resortes más potentes del corazón humano. El amor de la patria. El narigudo Blas, que no cabía en su pellejo desde la captura del yanqui, hazaña que adornaba con detalles dramáticos, había abandonado su aire tímido y encogido para adoptar actitudes marciales y gestos de matón. La constante melancolía de su amigo Juan le preocupaba mucho, sin lograr hacerle sonreír nunca, con sus bromas y ocurrencias. La frente del erizo parecía despejarse únicamente cuando María se acercaba a él solicita. Un gran cambio se había operado en la hermosa muchacha. Desengañada sin duda por las frases que en Santa Rosa le dirigió el guerrero de quien se había prendado, parecía haber recobrado el juicio y como avergonzada de sus ridículas fantasías. ¿Habráse arrepentido de su dureza para aquel excelente mozo que no había cometido más pecado que adorarla, o era que en el fondo de su pecho renacía el amor que por él sintió en la adolescencia, cuando aún no se le habían subido a la cabeza los humos de las batallas y aventuras de los libros de su padre? Sea lo que fuere, era visible que un cambio favorable ocurría y que otro hombre más experto en lides amorosas o menos preocupado por su pena no había desperdiciado tan propicia coyuntura para estrechar el cerco y rendir la plaza. Consiguió María que el general Cañas la dejase continuar con su disfraz, tanto porque de ese modo iba más segura, como por no separarse de sus dos camaradas. Y así en la última etapa del fatigoso viaje pudo devolver al pobre erizo las atenciones de que él la había colmado anteriormente. En la primera semana de abril ocuparon las huestes costarricenses la ciudad de Rivas. El caudillo filibustero Walker había concentrado sus fuerzas en Granada y desde allí fraguó un hábil plan para sorprender la plaza ocupada por el enemigo. Si todo salía tal como lo calculaba, caerían en su poder el presidente Mora, su estado mayor y los almacenes de guerra. En la mañana del 11 de abril de 1856, cuando el ejército costarricense descansaba tranquilamente en Rivas, la plaza fue acometida de improviso por varios puntos a la vez. El audaz golpe de mano habría tenido el más completo éxito, a no mediar la feliz coincidencia de que el teniente Rojas al ver avanzar a la carrera una columna enemiga sobre el cuartel general, arrebató el fusil a un soldado y dio muerte al jefe filibustero Machado, cuyos soldados se desbandaron. Rehechas de su sorpresa, las tropas costarricenses tomaron la ofensiva y lograron hacer retroceder al enemigo hasta la iglesia y las casas contiguas a ella, en donde se fortificó inmediatamente. Había en la esquina de la plaza un gran edificio denominado el mesón de guerra, desde cuyas troneras y ventanas dirigían los norteamericanos incesante tiroteo contra los soldados de Mora y Cañas, causándoles numerosas bajas, sin que éstos pudiesen devolver el daño que recibían. La situación se hizo intolerable. Era preciso desalojar a todo trance a los yanquis y para ello no había más medio que incendiar el mesón. Cuando el general Cañas propuso esta idea a sus tropas, acercóse Juan Santa María a su amada y con expresión radiante y los ojos encendidos por el entusiasmo le dijo en voz baja. Usted me dijo el otro día que sólo podría querer a uno que hiciera algo notable. Si yo lo hago, ¿se acordará de mí? ¿Qué vas a hacer? exclamó ella inquieta. En vez de contestar, él, en un arranque de pasión irresistible, la estrechó fuertemente entre sus brazos y corriendo al encuentro de su jefe, gritó. Mi general, yo voy a pegar fuego al mesón. Le encargo a mi madre y también a ella, añadió por lo bajo, señalando a María, que intensamente pálida parecía próxima a desmayarse. Cañas le estrechó la mano y el erizo, tomando la tea que sus camaradas habían preparado, cruzó a la carrera las calles bajo un diluvio de balas, llegó a la esquina del mesón, aplicó la tea al alero y por un minuto permaneció inmóvil, impasible, de pronto dejó caer el mechón y su brazo derecho quedó inerte a lo largo del costado. Se lo habían destrozado de un balazo. Recogió con la mano izquierda la tea y continuó su obra salvadora. Las llamas empezaron a aparecer por entre las tejas. Los filibusteros espantados comenzaron a huir y en el momento en que las tropas costarricenses volaban a ocupar el edificio, vieron al intrépido soldado vacilar y caer sobre la acera, acribillado por el plomo enemigo. Ocurrió entonces una escena conmovedora. María, bañada en lágrimas, arrodillada al lado de Juan, levantó la cabeza del héroe espirante y depositó en su frente un largo beso que él pagó con su postrer sonrisa. El 11 de abril de 1891, cuando se inauguró en Alajuela el monumento destinado a perpetuar la memoria del oscuro soldado que con su sublime sacrificio evitó la destrucción de un ejército y quizás la futura absorción de las repúblicas latinas por una raza extranjera, cuando hubieron pasado los discursos oficiales y terminado los festejos. Alejado ya el gentío, una anciana vestida de luto se detuvo delante de la estatua que contempló con los ojos humedecidos y arrodillándose luego en las gradas del pedestal estuvo en oración hasta que la envolvieron las sombras de la noche. Antes de levantarse acercó sus labios al mármol y como postrer homenaje a la memoria del hombre que tanto la amó, depositó en la piedra un beso no menos apasionado que el otro con que 35 años antes selló el Rivas la frente del héroe moribundo.